Yo hago las presiones de las que hablas, tú no lo haces porque no te puedes levantar en la tabla ¿Cómo que no me puedo levantar en la tabla? ¿Y qué tal amigos? Yo soy Haps, soy bienvenidos una vez más a mi canal Bueno chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a lo que fue la Internacional de Supremacía 2021 Que me han dicho que ha estado increíble y que hubieron unos batallones auténticos Así que bueno chicos, vamos a ver las mejores rimas Ya saben que el dueño de este video lo tiene en la descripción al igual que el canal de Supremacía Pero bueno chicos, sin nada más que decir, continuamos a ver las mejores rimas de esta Internacional de Supremacía Vamos allá Bueno, ahora sí vamos a ver Temazo de Acru, eh Temazo de Acru Uh, chuti maritilla, eh No sé nada de las batallas Ok Ok Me hizo sobrevalorada, pero me necesita Ok Oye que bien, por supuesto, yo le contesto Dobles sentidos, amigo, soy el maestro Te gustan los sentidos, por supuesto Pues yo estoy viendo muertos Soy el niño del sexto Uh, linda Lindo Mientras No tienes calle y todo lo están viendo Bastardo Tú no tienes calle y todo lo están notando Ya vieron tres guatemaltecos representando Red Bull Mucho te estás tardando Se dieron cuenta de su agresividad Y que la mina Mensaje para Red Bull El señor Red Bull Que la mina Que tiene serie de ediciones Tres guatemalteco Con tranquilidad Ok Ok Vale Ok, sin lana Es plástico de verdad Porque nunca falla mi precisión Por favor que le debo tirar Esa rima nunca falta Pero no era penal Creen que yo pasé directo Pues lo siento Para ustedes el problema Para mi calentamiento Ok Ojalá Diego en sí En el Sahara Siendo Jesucristo Siempre doy la rara Pasa el cielo y te cierro la puerta en la cara Es que esa rima solo es pro Voy para el Sahara Pero Zara goza Talento y la prosa Con trinquente Para mi es muy poca cosa Pero que vas a hacer Tanto que no tiene talento Más no quieres entender La fama es una puta Y la ves como mujer Por eso vende el culo La quiere conocer Si la gente quiere más talento Quiero más que el Teo Provoca este movimiento El talento Efecto a la sargento En el fin Seguro que en tu gueto Me respeta más que ti No El respeto se gana Y no es algo que se haga De la noche a la mañana Yeah Y si lo quieres por lana Gánate el respeto De la escena peruana Yeah Ok Lo hago con fe Porque tengo las ganas Porque tengo nivel Sí Ese respeto Lo obtuve con la fe Mil noches y mil maianas Y ya me lo gané Que buena Ok, gueto eh Papito en mi color Yo no pierdo la fe Yo soy un rottweiler Negro y café Negro y café Negro y café Pero se notó Que no tiene mi nivel Y eso me dice el bro Sí Él quiere ser un perro Pero no me muerde Y si lo intenta Hasta los dientes Los pierdes Los dientes los pierdes No lo voy a perder Ni tu hijo de puta Hoy te voy a joder Los dientes no los pierdo Porque soy el gueto Y si los pierdo Los utilizo de amuleto Oh, chate Ok Dice que es el gueto Pregúntense por qué No lo vi en los parques No nos viene el under Todo lo que te falta Lo pusiste en tu nombre ¡Woo! ¡Qué buena! Manta En tu neurona Ya vemos que hay mucho menos oferta Que la demanda Y van ya Tantos años Que ya te he ganado Así que mira como eres un idiota No me importa la compa y se nota Por eso en tu árbol genealógico Me cago hasta en la copa ¿Quién se ha apoyado a Europa? Yo soy como el Madrid Porque vengo a ganar otra Eso es lo que se nota Pero qué cabrón Siempre rapea Lo mismo No tiene la evolución Sin la evolución Que tiene el de entrepía Sin la evolución Que hay en supremacía Yo soy la evolución De Dios ¿Quién lo diría? Porque yo no descanso Ni en el séptimo día Pero quiero que parecen Yendo en la evolución de la FMS Por eso es mejor que se regrese Porque no hay dioses Sin humanos A quien le recen Si pero eso no es del tema Así que creo que te has metido en un problema Porque tú no vales para el arte Igual que un tiburón No se puede evolucionar en estanques Aparte Soy el mejor de la zona Estoy en la Sampiolino Y levanto la orejona Voy a enseñarte el arte De como lo pongo cada vez Me gusta el flow de lo de este pario eh Me cae directo al bombo Las palabras no salen en la pantalla Y lo propongo Eres como ellas Porque solo estas de adorno No se si tu lo entendiste Neta Hoy improviso en cada verso En cada reta Cada linea que te cae Te pesa Y ni con aspirina Te quitaras este dolor de cabeza Que te calles Que te calles Que te calles Con la rima Que se calle Que trae legal encima Oh lol Sabes que yo rimo Y soy pura vida Esto es una cucharada De tu propia medicina Oye a ver Espérate Vamos a ver esa parte Se resbalo Me puso de verdad Que te calles Que te calles Con la rima Que se calle Que trae legal encima Sabes que yo rimo Y soy pura vida Yo a eso no le hago Lo de este pari Yo a eso no le hago Lo de este pari Lo quise defender Lo quise defender Y sabes que guacho Lo haría otra vez Porque vos solo Con los más chicos Te metes Hoy vino un hombre grande Así que hoy aprendes Este Tento que se calla No juele conmigo Mucho menos en batalla Dijeron zapatos Y la tabacanalla Porque es un zapato No me da la talla Lo estoy cocinando solo Me estoy saliendo De todos los protocolos Te gano de este modo Caminando mis millas No alcanzas a la huella Que dejan mis zapatos Pero por el flow Pero por el flow Pero por el flow Por el flow Flow Me referente Hablarte en la godina Yo te la entrego caliente Porque el flow de londureño Es el mejor ingrediente ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Que más que dicen Que me estaba tirando papa Pero ya arranco la carne Dicen 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 Como me gusta esto eh Hablando papitos La rima que esta fuoco hire Near ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! ¡Uh! ¡Qué batallón! ¡Sí! 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 ¡Muy buena! ¡Oh! ¡No se presenta, nitro! ¡Ese si es un acertijo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Ya estaba avisado, lo esperé en la FMS Lo esperé sentado y todavía no llega, está tardando demasiado La persona siempre rima, bro Pero no me importa, idiota, la verdad que soy mejor Sí Tienes razón, este va a ser el campeón Pasó el de Panamá, yo cambié el canal, tengo el control ¡Yeah! Este espejo está con sal, no me riña Este espejo estaba bueno, trajo buenas líneas ¡Sí! No me hables de desgracias de países, mi amigo Que un tsunami en el tuyo es un nuevo mar para el mío ¡Oh! Ok Sí, estamos reaccionando y grabando para YouTube No me interesa Tú crees que a mí perder contigo Así que saludos para YouTube No me interesa en ring a mí porque va a rapear clan estoy a punto de dormir y es porque si tú solamente eres una mierda contra el clan la verdad que no voy a estar contada ok después la acción es el mejor del evento así que haz como Mayweather y mejor sales corriendo y ese se está buscando la salida la temática resulta ser homicida jajaja en serio así que me rías y lo preguntas a quien nunca se peleó en su vida porque la gente de Perú sabe que se queda a un lado de la temática no ha hablado cómo va a hablar el clan sobre un no caos a la mierda ok 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 muy buena eh por eso ya te gano y que va a hablar normal que no te animes y en el ring está one punch man que bien por eso tú eres un rapero de asfalto lo tienes que escupir crudo porque no haces un tres cuartos no haces un tres cuartos y hago lo que quiera lentamente sobre el beat no conozco tres cuartos uno solo conocí donde entrené y mis temas escribí donde escribió pero la verdad que yo sería Kira porque con la primera que escribo quito tu vida te quito la manzana en la tarima y se la dio a mi sinigami en la hora de la comida pero si soy siempre el mejor chaval estoy compitiendo en cualquier país y en cualquier ciudad y tú eres el europeo en la victoria en realidad tu victoria es londinense porque es algo puntual no es una bestia chuti eh muy buena ok ganarme es lo que el quieto quería para tu sed de venganza soy un balde de agua fría yo soy el mejor se plasma te traje un hardcore que es como un dolor del alma la continuación de la evolución se plasma freestyler gol rider el vengador fantasma en tu venganza yo sobrevivo incluso eres gol rider vente conmigo ¿sabes por qué eres gol rider mi amigo? porque yo soy el único que las letras te las escribo un rider esto es muy rapper ni los chaper no entiende la venganza está distinta mi espada se está manchando de tinta y se la damos en el uuuh esa base eh vamos papas como? ok 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 Linda frase ¡Oh! ¡Muy bien, eh! ¡Me gusta el beat! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! Porque está haciendo cosas Está en su entrenamiento En cambio yo sí Miro competencias todo el tiempo Pero no te felicito Porque la viví perdiendo La viví perdiendo Pero que me estás hablando Las vivía perdiendo Porque hoy le estoy ganando Son tus otras voces Que te dicen que te vas contra Marita En los altavoces Si quieres te respondo A mí nadie me persigue Porque yo no me escondo Ok, muy buena Oh, qué linda Oh, oh, oh Estás perdiendo el día de hoy Tráiganme el trofeo de campeón Que llevo un año haciéndole persecución Persecución yo también Y no sé yo persigo las curvas Como un cabello Ok Bien, bien, bien Solo sabe si si yo Te mato cada vez que te saco todo el martillo Te puede perseguir Alguien que tiene un cuchillo Lo ves inocente Pero lo ha guardado en el bolsillo Lo ha guardado en el bolsillo Se lo saco y se lo guardo en la costilla Sencillo Ok Me gusta la calma de Marita Muy buena Y si tiene un cable Debe sentirse mal No poder sudar Sangrar Ni llorar Ok Que le prometí que no volvería a hacerlo a mi mamá No Uuuuuh Por eso no he llorado Y hablando de cables Ya cortaste el equivocado Ok 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 Muy bien Muy bien Sí Claro que sí Lo demuestro en los eventos Tienen sentimientos cuando salen rapeando Por eso al ganar supremacía Hoy salgo llorando Oh ¿Sales llorando porque perdiste? No, no lo hago tú ¿Te sientes triste? Oh ¿Por qué insistes? Contra Chuty ¿Para qué viniste? Oh Campeones te lo enseño No puedes ser un grande Si compites como un rival pequeño Yo hago las flexiones de las que hablas Tú no lo haces porque no te puedes levantar en la tabla Oh ¿Cómo que no me puedo levantar en la tabla? Si cuando te matas en el skate Hasta el mismo skate habla Yeah Oh No 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 pero yo le la pido habla de lo que contiene amigo es una pila mucha energía para tampoco contenido en absoluto por eso yo te partirá lo bruto porque lo bueno es rapear teniendo un ingenio impoluto no decir concha tu madre cuatro veces por minuto no no por favor una buena concepción no te gritaron porque no fue bueno ese patrón ya no te gritan por tu rima y tu fortaleza ya llevas tiempo aquí ya perdiste la sorpresa no no la gritaron porque no quieren amar idea porque quieren verte a ti por eso a mi no me copean no entendieron el concepto no entendieron la idea pero la verdad es la verdad aunque millones no lo crean la verdad es la verdad y la verdad no te favorece porque tu llevas aquí tu eres nueva solo llevas aquí un par de meses yo he luchado por el semifinal que ahora mismo llega la final y termina el video no te quieren porque te quieren mas de lo que te merecen no es verdad a la gente no les mientas yo improvisaba de manera violenta no era una desconocida tienes la mente atenta tu solo tuviste suerte de tener las cámaras cerca ok no hay una cámara cuando yo empecé no hay una cámara cuando yo empecé me dieron la oportunidad y solo la aproveché ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y bueno chicos, ya saben que pueden seguirme Y bueno, la verdad es que hubo un bicampeonato bastante bueno de Chuty No hubieron batallones, hubieron emparejamientos bastante buenos, bastante fuertes Y yo creo que hay mucho más para ver Pero bueno, lo iré reaccionando al pasar de los días, ¿no? Pero bueno, felicitaciones a Chuty por el bicampeonato Al igual que Red Bull, ya saben que también tiene las reacciones de la Red Bull Internacional En el canal de YouTube, ¿no? Y bueno, también en Facebook Pero bueno chicos, sin nada, es que decir un saludo y te nos vemos Hasta la próxima, chao Desesperaba que fueras tú el asesino Yo sí me preguntaría por qué gané mi destino Si a pesar de todo lo que se pensaba Con mi pana se aclaraba que el culpable casi nadie lo había visto en las cámaras No captaban las guayas de ese cretino Con un cuchillo te sacaron del camino